¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo cortes de cabello para mujeres de más de 50 años. Son cortes de cabello de estilo muy clásico y la mayoría con cabello con canas. Muchas de vosotras me decís que habéis decidido dejaros las canas porque estáis cansadas de teñiros y porque también están muy de moda. Aquí podéis ver cómo quedan estos preciosos cortes en cabellos blancos o canosos. Algunos son coloreados pero en colores muy claritos y muy poquitos hay en el vídeo con cabellos de color oscuro. Los cortes que hay son muy modernos y muy vanguardistas. El ponerse color en el cabello es una opción. Yo personalmente lo llevo teñido, tengo canas de muy jovencita y los cabellos blancos no es mi estilo, pero veo todas estas mujeres y las encuentro guapísimas. Eso sí, un cabello sin colorear, blanco, ha de estar muy, muy cuidado porque el cabello con cana pierde brillo, elasticidad y hay que hacerle muchísimos tratamientos para que luzca brillante y bonito. También los cabellos blancos en muchísimas ocasiones tienden a amarillear y es importante utilizar champús para quitar este amarillo. Los podéis encontrar en muchísimos sitios. También para los cabellos teñidos de rubio que tiran amarillo o rojizo, este tipo de champús que son como de un color violeta van muy pero que muy bien, chicas. Si tenéis este problema no dudéis en utilizar un champú de este tipo. Si lo tenéis muy amarillo, dejadlo actuar durante 5-10 minutos para que haga mejor su efecto, al menos las primeras veces. Después pues ya podéis lavar pues como de costumbre. Cuando pasamos de los 50 no es estrictamente necesario llevar el cabello cortito. Podemos llevarlo de muchísimas formas, como nos más nos guste. Si nos gusta cortito, pues adelante. Pero si nos gusta llevar una melenita un poquito más larga, también la podemos llevar perfectamente. Esto era antes que las mujeres de más de 40 años ya se tenían que cortar el cabello corto y estaba hasta mal visto que llevasen melena. Hoy día pues no. Hay mujeres de edad avanzada que llevan melenas largas. Hombre, tampoco te digo que yo es una melena por la cintura, pero si ha sido siempre de llevar el cabello largo, pues sigue llevándolo. Siempre, por supuesto, muy, muy arreglado y muy pulido. Y si no, pues opta por una media melenita como esta, por ejemplo, que es muy elegante, o esta otra, preciosa. Ahora, los cortitos los estoy viendo y la verdad es que también son elegantísimos. El estilo Bob sigue marcando muchísima tendencia. Llevamos ya varios años con este estilo de cortes y no pasan de moda en más largos, en más cortos y en todas las edades. Desde las chicas más jovencitas a las mujeres de más edad. El llevar el cabello bien arreglado es importantísimo. A todas las edades, pero cuando nos hacemos más mayores, chicas, muchísimo más. Si vamos bien peinadas, os aseguro que cualquier lux o gustis va a lucir muchísimo mejor. Vuelven los cabellos ondulados y rizados, que hemos estado bastantes años que no han estado de moda. Están empezando a surgir otra vez. Pero bueno, la tendencia siguen siendo cabellos más lisos. El corte de cabello lo debemos de repasar aproximadamente cada dos meses para llevarlo impecable. Y si optamos por color, cada tres o cuatro semanas. Peinado y maquillaje importantísimo. Invitamos un poquito de tiempo y presupuesto en esta paceta de nuestro cuidado personal. Bueno chicas, hasta aquí el video del Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.